En los últimos nueve años, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, el INAI, ha multado a empresas con más de 21 millones de dólares por violaciones en el tratamiento de datos personales. A continuación, en Latin América Screening News. De acuerdo con información proporcionada por el INAI, hasta la fecha se han generado 257 procedimientos de sanción por hacer mal uso de los datos de las personas. Las empresas dedicadas a los servicios financieros y de seguros han sido las más sancionadas con 78 procedimientos abiertos cuyas multas alcanzaron casi 12 millones de dólares. Le siguen las organizaciones privadas dedicadas a los medios de comunicación a las que se les abrieron 25 procedimientos cuyo monto alcanzó más de 2.5 millones de dólares. En tercer lugar, están las dedicadas al comercio, a las que se les abrieron 41 procedimientos que concluyeron con más de 1.5 millones de dólares en multas. La implementación de una solución empresarial de background checks podrá ahorrar grandes costos a compañías a través de un apego absoluto a la legislación y de tecnología para el encriptado y borrado de datos personales. Esto ha sido todo por hoy. No olvides consultar las noticias más relevantes de Screening en Latinoamérica en Multilatin.com. Yo soy Alejandro Millán, director de Filo y Content Partner de Multilatin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!